Bueno, y tenemos con nosotros hoy aquí a la presidenta de Cruz Roja, Tamar Luis. Buenas tardes, Tamar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y a Domingo Rivero con Tertulio, nuestro habitual. Buenas tardes, Domingo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues comentar los datos, como acabamos de decir, 105 casos activos en la isla de Ranzarote, pasamos ya el centenar, se detectaban esos seis nuevos casos, se añadía además esa novedad de esas dos primeras personas después de tanto tiempo hospitalizadas en la isla de Ranzarote, ya lo comentábamos ayer, ¿no? Justamente ayer terminábamos diciendo el tema de los casos, que lo bueno dentro de lo malo era que no hubiese ninguna persona hospitalizada, pues... Ya, no, y sobre todo, a ver, hay que ser realistas. La realidad es que las personas mayores son las más vulnerables y siempre va a haber alguien, por desgracia, de que se coja la enfermedad, ¿no? En este caso ya tenemos dos personas mayores de 60 años. Estamos repitiendo prácticamente los patrones de marzo, ¿no? En ese caso, todos los que llegaban estaban con la enfermedad. En este caso, la mayoría es porque se están haciendo los PCR y están cogiendo personas asintomáticas, pero evidentemente solamente hay que esperar para que pase lo que está pasando. Lo único que nos queda es seguir insistiendo en que hay que ser lo más cuidadoso posible. El último caso ha sido en el cabildo de Ranzarote, una trabajadora, y no es porque en el entorno laboral se incumplieran las medidas, es porque un familiar de esa trabajadora hace vida en la calle y al final, evidentemente, contagia a un familiar, ¿no? Entonces, estamos viendo que la única opción por ahora es intentar limitar los contactos. Exacto. Sabemos que es complicado, pero la gente joven tiene que ser consciente. Digo gente joven porque, de todas formas, se está dando también en la gente mayor, pero digo que la gente joven yo creo que es la que tiene que ser más consciente porque son los que hacen reuniones muchas más amplias, ¿no? Entonces, yo creo que también es labor de los padres intentar hablar con ellos y intentar explicarles que ahora mismo hay que intentar tener los menores contactos posibles. Sí, ya lo decíamos ayer, ¿no? Yo insisto en los porcentajes, es verdad que la responsabilidad no es únicamente los jóvenes, no vamos a demonizar a los jóvenes, pero sí que los datos están ahí, un 85% de los nuevos casos en Canarias son precisamente de menores de 30 años contagiados en ratos de ocio y el 95% en Gran Canaria, en este caso, por ejemplo, que es un porcentaje altísimo, pues es por esto mismo. Entonces, los datos están ahí, está claro que tenemos que ser conscientes, a pesar de ser jóvenes, que al igual, sí que han habido casos en los que también el COVID ha tumbado a los jóvenes, pero si al igual en un momento inicial piensas que no te puede afectar de la manera que sí puede afectar a un mayor, piensan que sí que después puedes contagiar a personas a los que sí le afecte de manera grave. No sé, Tamar, ¿cómo asimilan desde Cruz Roja este repunte de casos de nuevo? No, imagino que les da vértigo porque han estado, un colectivo que ha estado en primera línea en muchísimos sectores ayudando durante toda esta etapa de COVID. Hombre, sí, como dices, comenta, sí da vértigo, da vértigo ver cómo vuelven a aumentar los casos. Era previsible, dado la vuelta, como quien dice, a la nueva normalidad, al estar en las calles relacionarnos, se aboga un poco a la conciencia social, a que todos ya, da igual la edad que tengan, tomen las medidas preventivas, que son muy sencillas, que no más que mascarilla a distancia de dos metros y gel hidroalcohólico, que yo creo que es muy sencillo de comprender por todos, porque sí es verdad que nos da vértigo y un vértigo abismal. Ahí estamos en una crisis sanitaria, pero al mismo tiempo estamos viviendo una crisis social importante y eso se ha visto en todas las organizaciones que atendemos la demanda de solicitudes. Ya no hablo de medios económicos para atender lo que puede ser una factura de un teléfono, de agua a la luz, estamos hablando de las solicitudes de alimentos, que es lo básico, y de muchos núcleos familiares que no tienen sustento para alimentarse día a día. Entonces, sí es verdad que si nos volvemos a cerrar económicamente, pues esto va a tener un reapunto y un reapunto importante. Claro, porque cuando hablamos, mucha gente puede entender, bueno, la enfermedad, me libro, pero hay que ver lo que afecta más allá, es decir, el empobrecimiento de una sociedad, ¿no? Claro, es eso, hay que ver más allá, por eso se habla no solamente de una crisis sanitaria, que sí es verdad que nos podemos afectar y como dice, sí es verdad que la gente joven cree, pues esto no me va a tocar, el problema es que te toque no a ti, sí es verdad que siendo joven no te libra, sí es verdad que algunos jóvenes acaban teniendo la versión grave de la enfermedad, pero sí es verdad que tenemos a nuestros mayores y a nuestras personas con enfermedades patológicas crónicas que son muy susceptibles a producirse grandes daños en ellos, sino también la parte económica y social, que es si nos cierran, a fin y al cabo la gran mayoría de nuestros sectores turísticos vivimos de ellos, hay mucha gente que vive de eso y ahora mismo pues no tiene su trabajo habitual, no percibe y si no se reactiva la economía, pues también vamos a vivir una crisis económica mucho más allá de lo que se esperaba y con repercusiones, porque a fin y al cabo eso va a desembocar en más solicitudes, en desembocar en tener que tener más medios para poder cubrir esas necesidades básicas, porque hablamos de necesidades básicas. De hecho Cruz Roja ha tenido que atender a muchísimas más de las personas que incluso tenía previsto, si no me equivoco, ha tenido que contar con más empresas, con más voluntarios, ¿cómo han llevado todo esto principalmente en aspectos básicos como cuenta, como es el de la alimentación? Pues mira, aparte del FEA de los alimentos que teníamos programados, que se ha aumentado el número de posibles candidatos a recibir ese tipo de ayuda, ha sido a base de donaciones y de que la Cruz Roja ha puesto en marcha un plan, que el plan responde, que ahora se continuará hasta final de año, donde ha puesto al servicio de la sociedad, no solamente en Canarias y en Lanzarote, sino en toda España, de unos recursos económicos para dar pie a dar alimentos y la donación. La verdad es que hemos recibido muchísimas donaciones y no solamente como contribución económica de muchos socios y de gente que voluntariamente ha dado, sino de muchas empresas que han colaborado con alimentos que nos han dado y nosotros nos ha facilitado la labor de poderle dar a los que no tienen. Y ahora mismo, la familia tipo que está yendo a Cruz Roja, es decir, no hablamos de antes de la pandemia, sino ahora de las nuevas familias que están yendo, ¿cuál es la situación? Es decir, ¿qué tipo de familia es la que...? Pues sorprendentemente se ven muchas familias monoviparentales con niños a cargo, nos vienen diciendo, son los casos más graves y son personas que trabajaban, ellos se mantenían, muchos trabajaban día a día e iban saliendo adelante y ahora está cerrada la actividad económica y tienen niños a su cargo y demás y vienen pidiendo, no tengo para comer, pañales, leche, productos de aseo de higiene personal, ese tipo de cosas. No, me refería ahí, psicológicamente, ¿cómo les afecta, decir, el tener que dar ese paso? Porque me imagino que no es nada fácil. No, no es nada fácil. La verdad es que muchas personas solicitan la ayuda por vía telemática para que nosotros lo ayudemos, después se le tramita una cita para que pueda acudir a la asamblea para atenderlo, al principio era todo vía telemática, y además aún así teníamos colas inmensas en la asamblea día tras día de familias que pedían alimentos y otros sí es verdad que existe el eso, si yo nunca he necesitado esto, ¿por qué me veo ahora pidiendo este tipo de ayuda que no llego a final de mes o lo que tenía proyectado que me llegara no me llega y tengo que acudir a demandar alimentos? Entonces sí es verdad que existe ese hándicap de acercarse a una institución y más que nada porque aquí también somos bastante solidarios y con los vecinos cuando ven que alguien lo está pasando mal pues también le tienden la mano y ayudan, porque eso sí lo hemos visto también que el vecino ayuda al que está al lado cuando no tiene que comer. Que siempre digo lo mismo, como bien decía Domingo, una cosa es antes de la pandemia y otra después, pero es verdad que en Lanzarote ya antes de la pandemia había muchísima gente sin techo, en situación de vulnerabilidad, en esta situación ha aumentado muchísimo ese tipo de personas, es decir, siempre digo lo mismo, está bien escucharlo de boca precisamente en este caso de usted que han estado ahí en primera línea atendiendo a este tipo de colectivos que necesitan algo tan básico pues como estamos comentando, como es alimentación, es bastante complicado y cruel saberlo y además que sí hay servicios sociales, pero es que no es suficiente, es que hay servicios sociales, es que hay asociaciones como Cruz Roja, en fin, que la realidad de Lanzarote ahora mismo es bastante complicada. Sí, a nivel social es bastante complicado porque no solo se juntan las personas que tienen su hogar pero que no tienen para comer, sino que hay personas que están sin techo y que quizás ahora sea más evidente porque esa situación se iba campeando y cada uno estaba resolviéndolo como podía, algunos dormían en determinados lugares, después por el día y una vez cuando se dio el confinamiento y la situación de alerta y teníamos que estar todos sin poder estar en el exterior, fue cuando se hizo patente una realidad que estaba ahí y por eso fue la necesidad de ese albergue para personas sin techo que ahora mismo tiene la ubicación en la ciudad deportiva y entonces es una realidad muy evidente que está ahí, que hay un número importante de personas que están siendo atendidas en ese lugar. ¿Y cuántas ahora mismo en el albergue, cuántas personas estamos hablando? Mira, fluctúa porque como ahora el albergue tiene, al ser un albergue bajo umbral, tiene un periodo de asistencia que va a abrir las puertas desde las 7 de la tarde y se cierran a las 9 de la mañana, puede fluctuar entre 80 y pico, 90 y pico personas, a veces cerca de los 100. ¿Se cierra, es decir, a las 7 y llegas? ¿Y cuando llegas te quedas a dormir, se supone y a las 9? Sí, en una determinación durante el confinamiento era atención 24 horas porque la persona igual que el resto de la población no podía estar deambulando por la calle por seguridad. Una vez termina la situación de alerta y ese confinamiento desaparece para todos, se establece el albergue como tal con un horario de entrada que es a partir de las 7 de la tarde y de salida a las 9 de la mañana. Entonces por eso puede fluctuar porque hay personas que van y que algunas también te comentan que pasan alguna noche en casa de alguna amistad o demás y algunos perfiles que hay que también por su perfil no terminan llegando a la noche pero te llegan a la noche del día siguiente. ¿Y debido a la reducción de este horario en el albergue, también han cambiado los servicios que se les prestaban, el tema de alimentación, aseo y demás? No, siguen dándose las personas cuando llegan, hacen su registro de entrada, tienen su aseo personal, su ducha, tienen su cena, hacen descanso, si hay alguna necesidad sanitaria pues en ese momento se valora, incluso si hay que hacer algún traslado, descansen y a los días siguientes se les da el desayuno antes del cierre del albergue. Ustedes que han estado desde el primer momento con esas personas, ¿han notado también evolución? Es decir, al tratarse, al hablar con ellos, a darle servicio, ¿han notado evolución en las personas que están allí dentro? Sí, hay algunas que sí, hay algunos perfiles que están allí por necesidad porque la situación económica lo ha requerido así y no tienen dónde estar y otras personas que ya tienen su patología de base o su situación social que a veces tiende a cronificarse, pero sí es verdad que en el momento que estábamos todos confinados, que no podían salir de más, había unas personas que empezaban a rehabilitarse y a tener otro tipo de vida que no tenían previamente estando en la calle. ¿Y le han trasladado alguna información de si se va a establecer fijo algún tipo de albergue después de ver la situación, la realidad de Lanzarote, como digo, con estas personas? En principio yo sé que se está trabajando para ello, entonces el fin yo creo que sea ese. A veces yo he oído por ahí comentarios como que a los que están allí particularmente se les está tan como si estuvieran en un hotel, es decir, realmente no es un hotel, es decir, no damos los servicios que dicen no, es que están gozando allí dentro, que tienen un hotel, que se les está dando de todo, se les da la comida, como un poco quitándole valor a esas personas, es decir, como diciendo que están allí por su gusto. No, hombre, a ver, no están allí por su gusto, hay que pensar que en una u otra línea, dependiendo de cuál sea la realidad de cada uno de los usuarios, están allí por algún motivo, algunos por un motivo económico, algunos por un motivo social, algunos por un motivo sanitario, porque algunos de ellos no dejan de ser algunos enfermos, quieras o no, aunque estemos hablando de un tema de una drogadicción, un tema muy complicado de rehabilitar y demás, y no es un hotel, es un recurso que les da las necesidades básicas para vivir, lo que tendríamos cada uno de nosotros en nuestra casa, que es un plato de comida, el aseo, y claro, al estar allí, pues nosotros lo que hacemos son unas tensiones mínimas de eso, si necesitan alimentos, es un fármaco y demás. ¿Por qué? Porque se vivió un momento en que nadie podía salir a la calle, entonces lo que se evitaba es que estas personas estuvieran deambulando por la calle, igual que podíamos deambular cualquiera de nosotros, que nos dijeron que nos mantuvieramos dentro de nuestros hogares. Entonces, en ese momento, aquello se convirtió en su hogar momentáneo, hasta que ver y de qué manera muchos de ellos podían rehabilitarse o reconducirse para salir de esa situación de vivir sin un techo y sin un hogar. Y lo hilo un poquito, a raíz de lo que comentaba Domingo de los bulos, de que hay gente que piensa que es un todo incluido, básicamente, pasamos al tema de las pateras, que también hay muchos bulos precisamente en eso, que también atienden a la llegada a Cruz Roja de las pateras. ¿Cómo es este proceso? Hemos insistido muchas veces en que según llegan se les controla, se les tiene custodiado, se les hacen las pruebas. ¿Cómo es un poquito este proceso? Es muy sencillo, a nosotros se nos activa, hay dos tipos de pateras, una patera que viene programada porque viene por la Salva Mar, que nos llega nuevamente a Puerto Ná, donde se embarcan, y una patera o embarcación que se embarca en un lugar de la costa y nos activa por Guardia Civil y Policía, porque ya están las personas en la costa y ya están con ellos, o un sector de la población los ha visto deambulando. En ambos casos, pues esas personas se van, se les filian, están los cuerpos de la seguridad con nosotros, esa Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, están con nosotros y se les filia. El filiar es, se les toma los datos, tanto nombre, apellido como eso, y se les toma unas constantes. Constante primordial, la temperatura, o se vigila si tiene algún tipo de síntomas. Esas personas, una vez llegan, y nosotros hemos terminado nuestra atención inicial, que es la atención a pie de costa, si hay que hacer alguna derivación sanitaria, o si no, porque están todos en buenas condiciones, pasan a custodia de la Policía Nacional. Esas personas, según llegan, tienen programada una PCR, que se les hace la prueba a todos ellos. Entonces, una vez se hace la PCR, se determina si son positivos o no son positivos, y si son positivos, se considera el resto de contacto estrecho, quedan en aislamiento. Esa persona no tiene la posibilidad de salir a deambular como una persona más, que a lo mejor está en su domicilio y se le dice que es en casa con su aislamiento, y puede que lo haga, puede que no, porque están en un centro. Inicialmente están bajo la tutela de la Policía Nacional, y después ya, cuando está el informe sanitario hecho y el Ministerio considera, nos hace la derivación para nosotros poderlo alojar. Entonces, nos hacen una derivación para el alojamiento. Y en todo momento, nosotros velamos por qué ese aislamiento se haga. Si no se cumple, nosotros llamamos a los cuerpos de seguridad y decirle, mira, esta persona se ha saltado el aislamiento y se busca, y se vuelve a poner en aislamiento. Repitiéndoselo en una segunda PCR, si son negativos y en caso de eso, dándole la alta, ya no sería necesario el aislamiento, o si, en caso de ser positivo, hasta el momento que den negativo y en ese momento podrían incorporarse a una vida normal. ¿Y el comportamiento ahora mismo? ¿Ustedes han tenido problemas, es decir, con las personas que han llegado aquí, ¿han tenido que llamar muchas veces a la policía? Por regla general, no. El comportamiento es normal, es una situación difícil, porque muchas veces lo único que piden es poder contactar con la familia y decir que se encuentran bien, y por regla general no hay incidentes. Sí hay alguno, pero bueno, yo creo que, igual que cuando tú tienes un grupo de personas en un lugar donde tienen que convivir, pues los incidentes que podríamos tener con cualquier otro grupo de personas que se pueden dar en cualquier otro tipo de albergue. Y el lugar, estuvieron en el aula de la naturaleza, es un aula que utilizaron de manera transitoria, ¿no? Ahora mismo se ha quedado el aula de la naturaleza vacía, ¿han pasado a otra nave? Sí, tenemos un albergue definitivo, que lo tenemos en las afueras de Arrecife, y una vez se hace la derivación, cuando tienen el estudio y las PCR realizadas, se derivan a ese albergue y nosotros nos encargamos ya de tener ahí. El aula de la naturaleza se ha usado inicialmente para no mezclar grupos. Tú tienes un grupo aislado, donde se le han realizado las PCR, incluso hay algunos que ya no están en aislamiento, que tienen su alta, como cualquier otro ciudadano, y pueden entrar y salir, y entonces, para evitar mezclar inicialmente grupos que no saben si pueden venir positivos, no pueden venir positivos y demás, y hacer un aislamiento sanitario. Entonces... Lo que está claro es que es un problema, es decir, un problema general, ya no es por cuestión de que venga o no, sino un problema humanitario. Ustedes son conscientes de ese problema. ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad lanzaroteña, un poco para asimilar, que es que no vienen aquí por gusto y que van a seguir viniendo mientras en sus países están 16.000 millones de veces peor que en Lanzarote? Hombre, yo imagino que todo pasa por tomar un poquito conciencia y ponerse en la piel de la otra persona. Cuando uno se monta en un tipo de embarcación o se pone en este tipo de embarcación sabiendo que un golpe de mar, una ola, o que realmente la trayectoria se pierda y que no llegues a buen puerto y que puedas perder la vida, para uno toma la decisión de poner su vida en riesgo y ya no solo, sino cuando hablamos de la vida de los hijos de una persona o tú montar a tus hijos en una embarcación, bien no se puede estar pasando en el lugar de origen. Entonces, es un poquito, yo creo, que tomar conciencia y ponerse en el lugar del otro. Nada más, solamente pensar eso y que en algún momento, yo creo que también en el lugar de Lanzarote se vivió la migración también. Lo hemos vivido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y que cuando se tomaba una decisión así era porque se buscaba un futuro mejor, sobre todo, a veces no solo para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, suelo ser pesada con este tema. Pero sí, es así. No sé quién puede llegar a pensar que realmente, como bien decía Tamara, viene en esas circunstancias por algo diferente a la necesidad. Es decir, no creo que vengan jugándose la vida precisamente por algo que, en fin, sin necesitarlo. De todos modos, pero qué capacidad tenemos, porque claro, estamos en agosto, se sabe que octubre, noviembre, esos meses suelen llegar bastantes pateras a la isla. Es verdad que no se esperaba ese repunte durante estos meses. ¿Qué capacidad tiene Lanzarote? Porque en esa nave no sé qué capacidad se tiene exactamente para, en fin, para ubicarlo. Hombre, en principio es una capacidad limitada. Tenemos que ir viendo cómo se van dando las circunstancias, en qué números van llegando. Y yo me imagino que ya después las administraciones públicas irán tomando decisiones en consecuencia para poder hacer esto viable. Se está viviendo una situación similar, incluso mucho peor, en las otras islas. Y me imagino que se irá tomando medidas para que no se complique la situación, porque al fin y al cabo son personas y hay que tener las condiciones como tal. Bueno, yo a veces cuando habla gente de lo de las pateras, yo lo que haría muchas veces es que estuviesen ahí. En el momento que las llegan, que ustedes las ven, que llegan muertos de frío, niños pequeños, llorando a las madres. Es decir, está claro que es que no vienen por placer a ningún lado. Y en embarcaciones que las vemos, que están todas, muchas de ellas, prácticamente destrozadas. Es decir, que no es que veamos un yate, es un trozo de madera y ahí están metidos todos muchísimas horas. Claro, es que dependiendo de los números de días que estén embarcados, te pueden llegar a una situación que es bien estable, como pueden llegar deshidratados, como pueden llegar con una hipoglucemia, el azúcar baja, como llevan quemaduras por el contacto con el mismo combustible que le echan a los motores para que la embarcación pueda seguir trabajando. Estamos hablando de niños pequeños que no comen, no beben, muchas veces optan por beber agua de mar cuando no deben, con lo cual complica más la situación. Mujeres embarazadas que se ponen de parto en medio de la travesía. Es complicado, es una situación muy complicada y muy delicada. Sobre todo por eso, muchas veces insisto, que no sé exactamente, está bien, como digo, precisamente romper bulos, porque no sé exactamente en qué se basan cuando dicen que muchas de esas personas vienen con móviles, con ropa de marca, con ya prácticamente todo hecho en la isla de Lanzarote, con, en fin, no, no, eso precisamente, como bien dice Domingo, deberían de estar a pie de calle, ¿no?, de cuando llegan esas pateras. Hombre, sí, todo hecho, realmente lo que se le da es la cobertura necesaria que tienen para vivir, se le da un sitio donde poder estar, una alimentación, un aseo, que no se le da absolutamente nada más. Sí, efectivamente, y que no haya ayudas que pongan, ayudas para inmigrantes, es decir, hay ayudas como cualquier otra persona que las necesite y las tiene, porque son personas y, en fin, de todos modos, hay muchísimas otras cosas más en las que ha colaborado Cruz Roja durante toda esta etapa de COVID, muchísimas. Vamos a empezar por alguna, también han colaborado con el hospital, de hecho, en el reparto de medicamentos. En el reparto de medicación, sí, estuvimos colaborando con ellos, haciendo reparto de medicación para evitar que esas personas vulnerables que tienen que recibir la medicación día a día o a veces semanal o mensualmente, pues la pudieran recibir a domicilio con mucho cuidado, de hacer todos los protocolos muy bien para no ser un vehículo de transmisión de la enfermedad hacia ellos y también con mucho cuidado porque, al fin y al cabo, hay que pensar que esas personas muchas veces no quieren que se sepan, entonces había que ir de una manera muy discreta y realizar el servicio como estar pero no estar, realizar el servicio pero que no se te vea porque hay muchas personas que es su enfermedad, lo viven como algo propio y no quieren que sea voz populi. De todas formas, estabas hablando del confinamiento, yo que paseo, que todo el mundo pasea pero yo me imagino que en los casos de ustedes que han vivido ese aumento, ahora cuando paseas por la calle y ves determinados comportamientos, yo no sé si puedes evitar pasear tranquilamente o estar todo el día diciendo esto no puede ser, esto no puede ser. Sinceramente yo tengo las dos partes, por la parte tengo la parte de Cruz Roja que me corresponde y la parte como sanitaria porque no dejo de ser médico y sinceramente me cuesta, me cuesta después de la situación vivida que aquí en Lanzarote dentro de lo que cabe estuvimos muy bien que se iba el confinamiento y demás ver que no se toman las medidas básicas que no cuesta nada ponernos nuestras mascarillas, respetar las distancias de dos metros, usar nuestro gel hidroalcohólico, no relajarnos en la situación, en los encuentros, todos tenemos ganas de estar con nuestras familias, de estar con nuestros amigos, de reunirnos, de hacer un asadero, como no, pero tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos y de que al final siempre los más perjudicados, yo siempre hablo de nuestros mayores, de lo que transmite nuestra cultura, nuestra conciencia, del abuelo que se te sienta al lado y te cuenta del Lanzarote de los años de antes y que los podemos perder en abrir y cerrar de ojos por no tener un poquito más de conciencia y de estar ahí para ellos porque al fin y al cabo me protejo pero cuando yo me protejo, protejo al que está al lado mío. Hombre, es verdad que desde luego el hecho, sí, nos molesta a muchos, ¿no? El hecho precisamente de trabajar en primera línea, tanto como sanitaria, como dices, como en Cruz Roja en este caso y ver ese tipo de comportamiento y imagino que tiene que ser súper desalentado. como bien dice Domingo, no sé cómo nos saltas, ¿no? Sí, es un poco, hombre, es el civismo pero sí es verdad que abogo a que todo el mundo siga las medidas que no están ahí por estar, que tienen un fundamento, tienen un fundamento científico y al fin y al cabo lo que queremos ir pasando esto, ver cómo se van dando las cosas y poder llegar a buen puerto, como quien dice el otro. ¿Ustedes en los aeropuertos siguen tomando lo de la temperatura? No, eso a 31 de julio finalizó, habíamos estado con un acuerdo que teníamos con la delegación del gobierno y estamos tomando la temperatura a los vuelos interinsulares, nacionales e internacionales, inicialmente hasta que, y a finales del mes de julio, finalizó nuestra competencia ahí y sí es verdad que fue un largo recorrido y bueno, estuvimos en aeropuertos y estuvimos en los muelles, estuvimos en los muelles de Órsola, de Playa Blanca y Mármoles. Y ese trabajo se ha terminado pero yo no sé hasta qué punto cuál fue la decisión económica porque se han instalado, creo que también los aeropuertos hay ascensores, ¿no?, de tomar la temperatura. pero en principio ahora mismo se están tomando los vuelos internacionales, sí es verdad que hay un protocolo que ha salido pero son los pasajeros de los vuelos internacionales los que están siendo sus idearios de que se le tome la temperatura a la llegada a las islas. Y a veces la gente decía, bueno, pero eso no sirve para nada. Ustedes que estuvieron allí, ¿realmente ese tipo de controles merece la pena hacerlo? Si se detecta gente. merece la pena por la sencilla razón de que la fiebre es un síntoma de la enfermedad, entonces ya el hecho y también por la seguridad, la seguridad que establece, mira, hay un control, están controlando la situación, se transmite una imagen de seguridad que tenemos que transmitir en la isla, de estar controlado, se van a tomar las medidas necesarias para que esto siga un buen cauce y que se pueda llevar la situación de una manera controlada en la isla. Hicieron también, Tamar, seguimiento de llamadas, ¿verdad? Durante la etapa del COVID, ¿puede ser? Lo que hacíamos es, nosotros tenemos proyectos de mayores, tenemos la teleasistencia, tenemos salud constante, donde nuestros mayores, y no solamente eso, sino todo aquello que lo requería, se le hacían llamadas constantes para ver qué estaban, qué necesidades tenían, si era necesario hacer la compra, llevarle los fármacos a domicilio, se dio el hándicap de personas mayores que sus familiares les llevaban la compra y demás, que enfermaron o los pusieron en aislamiento y se nos solicitó pues que nosotros supliéramos esa labor que estaban haciendo sus familiares, que a lo mejor iban y les dejaban la compra y no en ese momento de confinamiento y aún lo seguimos haciendo, de traslado a servicios sanitarios, los mínimos que se seguían haciendo también para llevarlo y también con la, lo que llamamos como atempro, también la situación a la mujer que sufre violencia de género, pues también estábamos ahí, se seguía la labor el día a día, pero siempre desde una situación pues con, extremando la, las medidas de aislamiento y de cautela para que no contagien la enfermedad. Pero eso siguen haciéndolas, ¿no? Sí, eso se hacía en el confinamiento y se sigue haciendo. Y el tema de, porque se habló con el tema del presidente del confinamiento, el tema de los malos tratos, había aumentado. No sé si ustedes tienen datos de que realmente fue así, de que esa situación... Sí, sí, es verdad que la situación se ha aumentado, ha aumentado y hay un número mayor de casos y de solicitud de la, de la ayuda del... ¿Y ustedes qué hacen en ese, para ayudarles? ¿Cuál es la razón de ustedes? No, son unos dispositivos que se les facilita a las personas y emiten un tipo de señal para que sepan que el agresor está en las mediaciones y que puedan ponerse en comunicación con las medidas de seguridad. ¿Y son muchas las alertas que ustedes tienen que mandar por eso o no? En principio no. De todas maneras, eso está en comunicación con los servicios de seguridad. Nosotros facilitamos, programamos los terminales, damos la información a las mujeres. Bueno, está claro que han actuado muchísimos sectores que han ayudado en muchísimas ocasiones en esta etapa de COVID, pero ¿tienen aún así previsto algún proyecto futuro también de cara a ayudar? En principio sí, en principio se continúa con lo que responde, la actividad va a seguir hasta diciembre en principio, si no se prolonga más el tiempo vamos a seguir con las ayudas a alimentos, con las ayudas sociales, se van a sacar proyectos para la reinserción laboral, cosas, pues, sobre todo para favorecer porque se ve mucho sector que a la hora de tramitar sus documentos de cómo llegar a las administraciones públicas pues le cuesta, cómo usar las vías telemáticas también, se ha cambiado mucho, antes era todo presencial, ahora es todo telemático, ser un apoyo, seguimos a nivel sanitario, seguimos con traslados siempre que nos solicitan, con las medidas de precaución, tenemos las ambulancias a disposición, los coches de transporte adaptado y ahí seguimos, con la ayuda escolar también, promoción para el éxito. Sí, te voy a comentar que incluso han ayudado en el sector educativo que tanto, también se ha visto bastante perjudicado, ¿de qué manera y de cara a, como dice, a los próximos meses, cómo tienen pensado? Pues es un proyecto que detecta a las familias más vulnerables en los centros educativos y lo que se les ha dado es un apoyo escolar, ya tanto clases como se les dio también vía telemática con unas tablas que se les hizo llegar a domicilio para que pudieran seguir sus clases y seguir el ritmo académico. Cruz Roja, evidentemente, está unido al voluntariado, es decir, está claro que ¿qué pueden hacer ahora mismo los lanzaroteños para inscribirse en Cruz Roja? ¿Cómo pueden hacerlo? Eso es muy sencillo, es llamando, solicitando una cita, nosotros tenemos una técnica de voluntariado, se entrevistan con ellos y le ofrece la gama de voluntariado que hay y en función de lo que cada uno quiera aportar, pues puede aportar. Cuando se habla de voluntariado no es voy todos los días, no, cada uno aporta el tiempo, siempre nosotros nos ofrecen el tiempo que ellos nos pueden aportar, hay personas que pueden una hora a la semana como personas que pueden dos horas diarias, todo depende y hay muchísimos sectores del voluntariado que pueden ejercer, sanitario, social, la mayoría. No, es que yo no tengo tiempo para ser voluntario porque no tengo horas, es decir, no se les exige que tengan que fichar, por decirlo de una forma. no se exige que tengan que fichar voluntariamente, por ejemplo, que quieren colaborar en el albergue de personas sin hogar, van y si pueden estar tres horas y colaborar, por ejemplo, en algo como cuando estamos en la labor de la comida, pues se colabora en la labor de la comida. todas las manos y todo el tiempo que nos puedan ofertar es bienvenido. Y sin límite de edad, es decir, 18 a... A eso. Hombre, nosotros siempre dentro de la pandemia evitamos que los grupos con factores de riesgo que son mayores de 60 y con patología de riesgo se pongan en riesgo ejerciendo su labor como voluntariado, pero sí es verdad que hay a lo mejor algún tipo de voluntariado que sí, pues más administrativo delante de un ordenador porque hay voluntariado de todo tipo, como el registro de horas, registro de las actividades, documentación, entonces hay otro tipo de actividad voluntaria que se la pueden realizar y que no suponga un riesgo para esa persona cuando quiera hacer su voluntariado. Y durante toda esta etapa, precisamente hablando de voluntariado, han notado bastante respaldo, ¿se ha querido sumar muchísima gente ante la situación que están viendo en la isla? Sí, se ha sumado muchísima gente con el voluntariado, con las donaciones, con los socios, con las aportaciones puntuales, la verdad es que sí, ha habido un vuelco de la sociedad hacia la institución a nivel insular y a nivel nacional que ha sorprendido. Bueno, yo me imagino que también una de las grandes preocupaciones de ustedes es el tema de la protección personal. Claro. No sé cómo, es decir, ustedes tienen el material suficiente, demandan algo, es decir, ¿cómo lo están viviendo eso? La verdad es que nosotros hemos sido previsores y siempre lo que hacemos es prever y siempre vamos teniendo nuestro propio marcén de material en función de lo que nosotros preveemos que pueda ocurrir, de material de todo tipo, tanto las mascarillas quirúrgicas que lo que debe usar y que se le facilita a los voluntarios para que haga su actividad voluntaria, pero depende si el voluntariado supone que tiene que ir con un EPI, como es la atención a pie de playa, con sus gafas estancos, su mascarilla FP2, su mampara y su bata impermeable o su mono integral, pues tenemos todo ese material para que todo el voluntariado se ejerza de una manera segura, que no corra ningún riesgo el voluntario que está al frente de la actividad. Bueno, no sé si me dejo algún, porque la verdad que vale la pena tocar todos los sectores en los que han actuado, que han sido muchísimos, no sé si me dejo algún proyecto, algo en lo que han podido ayudar, que quizás se me, es que son muchísimas cosas. Es que son tantas cosas que yo creo que podríamos estar aquí largo y tendido hablando de cada uno de ellos, pero no, yo creo que en principio se ha perfilado y si no, en otra ocasión podríamos hablar más largo y tendido de ello. Bueno, es verdad que, desgraciadamente, hace falta este tipo de cosas por una parte, hace falta muchísima gente que ayude, ya hacía falta antes de toda esta crisis sanitaria y consecuentemente económica y ahora pues, desgraciadamente más todavía, ¿no? Hay muchísima gente que ha quedado, somos una isla pequeña, pero hay muchísima gente que ha quedado en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, Cruz Roja siempre la hemos tenido ahí, lo que pasa que en estos momentos es cuando realmente te das cuenta de la labor que hacen, porque hasta hace poco pasabas por la vía medular, veías allí los coches de la Cruz Roja y te dices, bueno, Cruz Roja, está ahí, ¿no? Eso es lo que yo les invito, Cruz Roja no es solamente el edificio con los cuatro vehículos que tenemos delante y demás, Cruz Roja es mucho más, hay que pensar que en una situación como esta de crisis se vuelcan todos los recursos y ante una situación de riesgo van a estar todos ahí. Entonces, se ha visto que ante una situación de emergencia pues el despliegue es muchísimo mayor, estamos ahí, los invitamos a conocer la institución, a que se acerquen, a que conozcan cuáles son nuestros proyectos, a que conozcan, a que prueben a ser voluntarios y ver cómo se realiza nuestra acción voluntaria y cuáles son nuestros principios, cuál es nuestra forma de actuar, porque al fin y al cabo nos regimos todos por los mismos principios a nivel nacional, tenemos todas las mismas actuar, en algunos sitios se desarrollan más unos proyectos, en otros se desarrollan menos, pero eso es mucho más de lo que se ve en la medular. Yo que soy viejo que he visto Cruz Roja desde que se inauguró la sede allí, claro, al principio lo que se veía aquí eran las playas, que eso ya evidentemente ustedes ya no lo tienen, ¿no? Poco a poco. Digo, pero que aquí no hay la migracia de playas. Tenemos las playas de San Bartolomé. Ah, la de San Bartolomé. La de San Bartolomé, sí. Bueno, pero antes era básicamente playa y traslado hospital que no existía casi ni el 112 ni ese tipo de cosas, pero ahora ya Cruz Roja evidentemente es una organización que ya abarca prácticamente lo social. Es socio sanitario. Por eso, que casi ya vas más a los socios. Tenemos la parte social que eso y la sanitaria. Ahora mismo a lo mejor quizás se haya visto más la parte social porque realmente hay una parte sanitaria también muy importante que desarrollamos. Sigamos prestando servicio en playa, sigamos prestando servicio en ambulancia, se pusieron operativas ambulancias con un 1 o 2 en otras islas con la crisis sanitaria del COVID para hacer traslado de posibles casos o de casos positivos. Nosotros cuando es necesario y nos solicitan la colaboración también estamos ahí con personal preparado para ello, para que puedan hacer la asistencia sanitaria. Lo que pasa es que quizás se haga de una manera más discreta y entonces no se nos vea tanto. Pero es verdad que sanitariamente seguimos estando ahí. Vengo ahora mismo de dar formación sanitaria a un grupo que se está formando de explicarles qué es el COVID y cuáles son las medidas que pueden tomar en su trabajo y se da mucha formación también. Entonces, por eso digo yo que estamos en todos los ámbitos que se desarrolla en todos los ámbitos social, formativo, sanitario. Cada uno en su escala y a su medida. ¿Cómo ha ido evolucionando la sociedad? Claro, según va evolucionando la sociedad. Aquí en la sociedad no existía lo de reparto de alimentos era una cosa que no existía hace muchísimos años, que no se le pasaba a nadie por la cabeza. Los mayores igual, antes los mayores estaban siempre en sus casas. No sean todo ese tipo de cosas. La sociedad va evolucionando y nosotros vamos evolucionando con la sociedad, adaptándonos, sacando nuevos proyectos y adaptando nuestra situación a la nueva sociedad. Y que ojalá no hiciese falta, pero hace falta y por eso se agradece muchísimo este tipo de ayudas a esos sectores vulnerables. Por eso quería tenerla hoy aquí con nosotros para dar visibilidad a la cantidad de sectores que abarcan y que ayudan especialmente en esta situación, pero también desde siempre prácticamente. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por invitarme y cuando quieran de nuevo volveré y hablaremos más ampliamente. Cuando queramos cuando puedas. Sí, es verdad que es complicado, me es complicado a veces. Corroboro, corroboro que siempre ha estado a pesar de que no sea de manera presencial, sí que vía, como se suele decir, digital, telemática, sí que ha estado siempre al pie del cañón también respondiendo cualquier tipo de duda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme.